Nosotros en la vista que tenemos escalonada, tenemos previsto para agosto reabrir, pero no por supuesto el 100%. Habrá un sistema híbrido, porque hay que cumplir protocolos, cuidados, ¿verdad? Entonces, no todas las secciones serán híbridas. Habrá híbrida, es decir, semipresencial, es decir, una parte de los alumnos cumpliendo el distanciamiento, la adecuación del lugar, del espacio, que hay que tomar muy en cuenta que sea un espacio que no esté contaminado, o que hay que descontaminarlo, o evitar que se contamine, porque entonces si se contamina podría propagar la enfermedad. Entonces, una parte estará presente y otra parte estará virtual, en su casa, como si estuviera en el aula, puede participar. Ese es lo que se llama el sistema híbrido.